¿Qué es la nueva norma? Verás, siento tener que decírselo, pero debido a las nuevas normas, no podemos continuar con el tratamiento. ¿Qué nuevas normas? Yo no puedo hacer nada. Son judíos. 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 ¿Qué es la nueva norma? ¿Qué es la nueva norma? ¿Quién está al mando aquí? ¡Hay, Hitler! ¿Quién está al mando aquí? Soy el señor. Nombre y rango. Déjela hablar. General, señor, ¿no aceptará la palabra de una judía antes que la de un oficial del ejército? Respetando las leyes. ¿Qué es esto, señor? Quedan todos arrestados. ¡Heilhilda! ¿Giar general? ¡Heilhilda, coronel! Queda relevado de su puesto... ¡Oh, coronel! ¿Gener general? ¿Queda usted arrestado? Llévenselo. ¡Vamos! ¡Ger general! ¡Ger general! ¡Ger general! ¡No saben qué hacen! No me temáis hermanos. Resistencia. Igual que él. ¿Queréis combatirlos? Prueba. En